Estos espacios aparentemente deberían ser usados para alojar a funcionarios de Zango Bajo y de altos funcionarios en cada uno de los departamentos. Han sido convertidos a la cabeza de Jens y Nina y sus técnicos de los diferentes regionales han convertido en un boliche para ir a chupar, han convertido en un motel para llevar mujeres a sus parejas. Hemos hecho una inspección precisamente y hemos encontrado en uno de los departamentos preservativos usados. Vamos a presentar la denuncia penal conforme al registro de nombres por uso indebido de bienes del Estado. Esos departamentos son del pueblo, es de la gente, es de ustedes, es de nosotros y no puede ser que se le dé ese mal uso a estas oficinas.